Bienvenidos familia a otro nuevo vídeo para el canal, en el día de hoy no tenía pensado subir contenido, me lo iba a tomar de descanso Pero he decidido y me he visto la obligación de hacer este vídeo y sobre todo va a ser un poquito breve más que nada para informar a la comunidad Porque últimamente está habiendo muchísimas confusiones Y hace dos o tres días que varios suscriptores me contactan por Instagram y me hacen la misma pregunta ¿Canito el pase de batalla va a tener 100 niveles? ¿Canito el pase de batalla va a ser más caro? ¿Canito el pase de batalla va a tener 7 o 8 personajes? No sé de dónde sacáis esa información He estado investigando y he estado mirando los mejores filtradores que hay que emburdablar, CODNEO Algunos otros creadores de contenido que son fieles y sobre todo que sus filtraciones son bastante buenas Es verdad que todos los creadores de contenido alguna vez nos equivocamos Porque dicen que van a salir algunas cosas y luego cambian cuando sale la actualización Pero bueno, os vengo a dar detalles en este vídeo, sobre todo más cositas que están confirmadas Así que chavales vamos a hacer que esta mierda reluzca de nuevo y nos vamos a ir directamente a la pantalla de Call of Duty Mobile Por cierto, me encantaría que toda esta vieta guapa que está viendo este vídeo, chicos, lo apoyéis con un pedazo de like Sonos al canal, suscribiros y activar esa pedazo de campanita Chicos, a la gente que me habló por Instagram, que son suscriptores y que seguramente están viendo este vídeo Les pedí más información y uno de ellos me mandó esta imagen No voy a nombrar a nadie porque no sé de quién es esta imagen, no sé de dónde ha salido esta imagen Pero solo quiero detallarla y solo quiero que la leamos juntitos para que veáis esta información Y si realmente es cierta o es falsa, ¿vale? Lo primero de todo, más noticias sobre la global Ya se está pensando que regresan los 100 niveles para el pase de batalla 100 niveles en el pase de batalla No lo he visto Todavía no lo he visto en ningún lado ese tipo de información Y mira que me rodeo con muy buenos filtradores, ¿vale? No soy a lo mejor el mejor creador de contenido de filtración ni de noticia ni nada de eso Pero no he visto absolutamente nada de esto de información Se quedan más de 4 personajes Ya se planea que sean 12 personajes por pase de batalla Pasamos de 2 personajes a 4 y ahora de repente va a pasar a 12 personajes en el pase de batalla Y todo esto lo están indicando y me están diciendo que va a llegar para la temporada 3, ¿vale? Porque estos usuarios que me han hecho esta pregunta dicen Canito, la temporada 3 va a tener 100 niveles de base de batalla Va a tener también claramente lo que viene siendo 12 personajes o 5 o 6 o va a aumentar el precio Atentos, ¿eh? Obviamente las temporadas durarán más Eso está concreto y eso es correcto Las temporadas van a durar más Cada temporada ahora mismo creo que duran 45 días si no me equivoco Se incluirán más proyectos de armas De momento son 2 armas por temporada Si ya las tenemos filtradas las 2 armas que llevarán en esta temporada y que las confirmé en vídeos anteriores Se piensa aumentar un poco su precio Creo que desde que llevo jugando, desde que salió el juego no ha aumentado el precio Y para la versión gratuita regalarán CPs Lo que viene siendo el pase gratis regalarán CPs ¿Vosotros pensáis que van a regalar CPs de forma gratuita? Creo que desde que ha salido el juego y hace tiempo no han regalado ningún CP de forma gratuita a nadie Ahora sí que lo van a regalar Pero atentos, no ha acabado todo Y se planea agregar más de una kill legendaria en el pase Ya lo digo, familia, he estado investigando He estado hablando con otros creadores de contenido grandes ¿Vale? Grandes en el entorno de Call of Duty Mobile He estado mirando y investigando en Murda Blast, Cedo de Neo, muchísimos sitios Y no he visto absolutamente nada de esto Así que el pase de batalla para la temporada 3 Que por cierto, mañana tendremos más noticias y más pequeños spoilers de lo que viene siendo el pase de batalla Aún no han dicho ni han confirmado absolutamente nada de esto ¿Vale? Más que nada lo dejo bien claro Ahora voy a enseñar contenido que sí que está confirmado y que se ha filtrado desde el fin de pasado a este fin de semana Y esto ya está confirmado para la temporada 3 Muchísimas cosas que he dicho ya en vídeos anteriores Os voy a enseñar esta imagen de aquí, familia, porque esto hace referencia Y sobre todo lo confirmaba La siguiente temporada 3 va a tener, va a venir, quiero decir, con temática Samurai Oriental, ¿vale? Se filtró esa imagen de aquí Por aquí os voy a dejar otra imagen para que veáis que no es falso Y sobre todo que ya está medio confirmado por todos los pequeños trailers o pequeños teasers que van sacando Aquí os voy a dejar también que esto hace muchísimo tiempo se sacó de los archivos del juego Y que la siguiente temporada va a ir con referencia Samurai Aquí os voy a dejar que hace poquito Y sobre todo lo confirmaba en el vídeo de ayer Que por ahí arriba os voy a dejar el enlace directo al vídeo de ayer En el cual comentaba que la segunda arma para la siguiente temporada, familia, iba a ser claramente la Renetti Lo que viene siendo la 9, la M9A2 No me equivocaba, porque hoy ha salido esta imagen Es verdad que yo también puedo confundirme Es verdad que yo también me puedo, a lo mejor a la hora de expresarme O subir un contenido aquí en el canal Puedo tener algún, algún, alguna preocupación o algún descuido o alguna cosita Y decir alguna cosa que puede ser que en un futuro no llegue O muchas cosas que están dentro de los archivos del juego, familia Y que al fin y al cabo cuando sale la actualización no acaba de llegar Pero siempre intento y sobre todo intento mejorar para daros toda la información correcta Y sobre todo para que la gente no esté confundida Aquí os voy a enseñar esto y sobre todo porque como veis ahí abajo, familia, nos dicen Que para la temporada 3, familia, mañana van a sacar nuevas ráfagas de nuevo vídeo Anunciando el nombre y el tema de la temporada 3 Así que muy atentos al canal porque lo iré contando todo este tipo de cositas Esta es la imagen que se ha confirmado hoy Que será la segunda arma que llegará para esta temporada Que es la Renetti, que es la M9A2 Llegará en forma de duales Y también en la ruleta del personaje legendario Que será el Dark Mane, ¿vale? Por aquí os voy a dejar otra, bueno, creo que viene siendo el pequeño gameplay Para que veáis como se ve dentro del terreno del juego Si no, la podéis buscar por Youtube y la veréis sin ningún problemilla Aquí os voy a dejar la otra que se filtró la semana pasada, ¿vale? Que ahí la tenéis, que es la Biton Por aquí os voy a dejar, familia, que también llegará lo que viene siendo La nueva actitud de multijugador o racha de puntos No sé si, creo que es actitud de operador, ¿eh? Ahora no recuerdo bien, no sé si es la racha de puntos o actitud de operador Creo que es actitud de operador Y viene siendo el escudo de carga Por aquí os voy a dejar también los mapas que ya están confirmados Que serán dos nuevos mapas que llegará el mapa Doasis, llegará el mapa de Cuastal Y en el pequeño trailer que os enseñé en el vídeo de ayer También se pudo confirmar y se lo escuchó por la voz Que podía ser que Idora Kai llegara también Para lo que viene siendo el pase de batalla Un personaje con otro camuflaje o con otra skin Y por último, este teaser que también filtré en el día de ayer Que Taqueo llegará a través de cajita Bueno familia, espero haber ayudado a la comunidad y sobre todo ante esta confusión Sois muchísimos los que me habéis hablado por Instagram Y espero haberos detallado absolutamente todo y sobre todo para que lo entendieran Así que nada, chavales, nos vemos en el vídeo de mañana No olvidéis apoyarlo con un pedazo de like, este pedazo de vídeo Espero que os haya molado muchísimo No he querido ofender absolutamente a nadie Por aquí os voy a dejar si os queréis suscribir Y por aquí el vídeo anterior a este Así que que tengáis un buen final de fin de semana Y nos vemos mañana con las pilas cargaditas Chao, chao